de la ciudad de Medellín y su área metropolitana harán parte de la primera edición de la ruta gastronómica. Inició en Medellín la primera versión de la ruta gastronómica, otro evento de ciudad para disfrutar de las preparaciones culinarias de los restaurantes de la región. En esta ocasión la proteína de cerdo será la protagonista. Aquí lo que estamos haciendo con la ruta gastronómica es construir país juntos, ¿cierto? Porque estamos apoyando la reactivación económica y realmente todo es ponernos la mano en el corazón y volver a unirnos alrededor de la mesa, construyamos juntos país, salgamos de esta coyuntura por la que estamos, la que está atravesando el país y realmente podamos disfrutar de un momento en familia con amigos alrededor de la mesa. Según Por Colombia, el consumo promedio de carne de cerdo en el país es de 10.4 kilogramos al año per cápita, siendo Medellín una de las ciudades con mayor demanda de este producto. Vamos a conocer diferentes cortes como la bondiola, el tocino, la chuleta, el oso buco, ceviches, en múltiples preparaciones, en diferentes técnicas de cocción, lo cual es una gran oportunidad para conocer toda esta versatilidad de la carne de cerdo. Hasta el 30 de junio, los comensales podrán escoger su propia ruta y visitar los más de 40 restaurantes aliados, ubicados en diversas zonas gastronómicas de Medellín, en las que presentarán sus mejores platos.